Esta receta no la conocía, pero cuando la aprendí a preparar me encantó. Queda bien blandito, es muy fácil de hacer y la calabaza le da un gusto riquísimo. Está muy bueno para hacer un montón y por no en el freezer, porque cuando lo calentás en el microondas queda igualito que recién sacado del horno. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar este panzote. Para preparar este pan vamos a arrancar en una tabla para cortar con la calabaza. Voy a empezar haciéndole un corte por acá, me llevo esa parte grande que queda y esto que tengo acá con el cuchillo lo voy pelando. Lo sigo cortando mientras lo voy girando, me fijo en no dejar nada de cáscara. Cuando lo tenga bien limpio le corto la parte de arriba, saco cualquier cascarita restante que haya quedado y ahora lo corto a la mitad, así tengo una base de apoyo para seguirlo cortando. Y voy haciendo pedacito de este tamaño más o menos. Cuando tengo ambos cortados, traigo una olla donde los voy a cocinar y los voy poniendo ahí. Si quiero puedo hacer unos cortes antes para que se cocine más rápido. Y mientras termino con esto, díganme en los comentarios, ¿les gusta el puré de calabaza? Porque acá primero voy a preparar eso y la verdad que queda delicioso. Y ahora que tengo la olla repleta de calabaza, agrego agua hasta cubrirlos y pasarlo un poquito. Agrego un puñadito de sal para que tome un poco de gusto durante la cocción. Me muevo a una hornalla, la prendo a fuego medio y pongo mi olla arriba. Una vez que esto hierva, lo voy a dejar cocinar aproximadamente por 15 minutos. Por si quieren saber, la cantidad aproximada de calabaza que estoy usando son más o menos 500 gramos. Pero no se preocupen si agregan más o menos, porque eso después lo regulamos con la cantidad de harina. Paso ese tiempo, lo destapo. Pincho alguno con un tenedor para ver si ya están blanditos y terminaron de cocinarse. Y como están espectaculares, saco la olla del fuego y tiro el agua. Me llevo esto, traigo mi olla con la calabaza pero ahora sin el agua y voy pasando toda esta calabaza a un bol. Esto les puede quedar un poquito aguado y es normal. Si quieren evitar eso, la calabaza la pueden cocinar al vapor. Acá termino de pasar todo. Y con un pizapapa o simplemente un tenedor, aplasto bien todo esto. Cuando lo tengan así, todo bien pizapapeado, agregamos el azúcar, la sal, lo revolvemos bien. Y lo dejamos enfriar hasta que esté a penitas tibio. Esto es muy muy importante, porque la levadura si está en contacto con algo muy caliente, muere y el pan no va a levar. Pasado un tiempito, lo toco, veo que está a penitas tibio como dije. Así que agarro mi levadura y la voy desgranando así entre las manos. Acá ya se pueden dar cuenta si la levadura está en buen estado. Si se desgrana fácilmente y se va rompiendo en pedacitos como ven acá, la levadura está bien. Pero si se vuelve una pasta o una crema, significa que está muerta y deberían usar otra. Agrego el huevo. E integro bien esto. Sigo agregando. El harina. Y la integro bien con mi anterior preparación. Como todas las calabazas son distintas, y también distinta la cantidad de agua con la que puede quedar, acá vamos a ir regulando la preparación con la harina. Mientras veamos que la masa está muy húmeda, vamos a ir agregando harina hasta que ya no se pegue más a las manos. En un momento esto ya va a ser muy difícil de seguirlo mezclando en el bol. Ahí es cuando lo bajan a la mesada. Acá vamos a seguir integrando la harina con las manos. Como ven, todavía sigue súper pegajosa, así que voy a agregar más harina. Y acá ya la tengo bastante mejor. Cuando llegue a este punto, voy a seguir mezclando de esta forma. Rompiendo la masa con la palma de la mano para que penetre bien la harina. Si notan que la masa ya está bastante dura o seca por la harina, pero aún se le sigue pegando, puede ser porque tiene las manos con mucha masa pegada, así que se las van a lavar. Y ahora con las manitos limpias, siguen integrando. Seguro van a sentir la masa mucho mejor. Cuando ya no vean harina sin integrar, vamos a empezar a hacer estos movimientos. Esto sirve para desarrollar el gluten y que después le ve mejor. Vamos a hacerlo por algunos minutitos. Pasado ese tiempo, limpio bien la mesada. Y vamos a agregar el último ingrediente, la manteca. Para eso aplasto mi masa, agrego la manteca y empiezo a amasar bien fuerte, rompiendo la masa. Integrar la manteca cuesta un poco al principio y van a ver que en un momento esto se vuelve súper pegajoso y parece que no se va a integrar más. Pero van a ver que después de un rato de amasar va a quedar 10 puntos. Importante al principio romper bien la masa como estoy haciendo acá. Y cuando ya lo vean más o menos unida, siguen amasando normalmente. Van a ver que les va a quedar casi igual que antes de agregar la manteca. Si ustedes quieren hacer la receta más light, sin nada de manteca, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo que sí tengan en cuenta es que la manteca lo que hace es contener la humedad dentro del pan y va a hacer que les dure más. Si quieren hacer poquito para comer en el momento, está perfecto sin manteca. Pero si lo quieren para guardar más tiempo, se les va a complicar. Una vez terminada mi masa, traigo otra vez mi bol. Hecho bastante harina para evitar que esto se pegue. Lo tapo con cualquier cosa, no hace falta que sea hermético. Y esto lo voy a dejar levar más o menos media hora. Pasado ese tiempo, miren cuánto le voy a esto. Lo bajo a la mesada. Le saco un poco esta harina que quedó pegada por arriba. Y empiezo a trabajar esta masa ya para darle la forma final que va a tener. La voy a hacer un choricito. Y voy cortando pedacitos. Para que les queden todos iguales, les recomiendo traer una balanza. Este pedazo que corté son más o menos 200 gramos. Así que voy a hacer que el resto pese más o menos lo mismo. Con cada pedazo voy a ir sacando y poniendo masa hasta que vea que todos pesen lo mismo. Lo repito hasta que se me acabe este chorizo de masa. Y acá me quedaron estos 5 cortes. Voy a agarrar cada uno. Lo voy a amasar primero de esta forma para que queden redonditos. Y después voy a hacer algo que se llama bollado, que es lo que le da esa forma redondita que vieron al principio del video. Agarro la masa por la mitad con la parte de abajo de las manos y la voy llevando hasta abajo. Estirando la masa del medio hacia abajo y al final la giro. Esto lo voy repitiendo varias veces y van a ver que el pan se va volviendo lisito. Si la masa se les pega mucho a las manos pueden agregarse un poco de harina. Después de hacer este bollado por un ratito reservo el pan y sigo con el resto. Termino de hacer esto con el resto. Y cuando ya tenga todos los panes bollados traigo una placa. Pongo mis panes más o menos separados porque esto va a levar bastante. Los vuelvo a tapar con algún film o plástico. Y los voy a dejar levar hasta que duplique su tamaño más o menos media hora o una hora dependiendo del clima. Pasado ese tiempo los van a tener así, bien bien gorditos. Y por último, antes de llevarlo al horno le voy a poner unas semillitas arriba. A uno le voy a poner semillas de sésamo blanco y negro. Y al otro una mezcla de sésamo tostado, chía y lino. Para eso, primero los pinto con agua o con leche. Pongo las semillas en el primero. Pongo muchas, muchas en el pan. Y repito con el segundo. Primero agua. Y después semillas. Miren qué bueno que se ve con estas semillas de sésamo blancas y negras. Y ahora, esto así como está lo llevo al horno por 50 minutos a 180 grados. Y pasado ese tiempo, miren qué delicia que tengo acá. Estos panes están bien tostaditos abajo y miren los blanditos que son. Si querés más recetas con calabaza o con otros panes, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!